Seguimos midiendo, sobre todo en algunos establecimientos comerciales, pero por entender como servicios básicos esenciales la farmacia y el supermercado, los datos que estamos teniendo de la farmacia siguen siendo inestables y no muy buenos. Los del supermercado parece que están bastante mejor, pero necesitamos tener más datos para dar una autorización.